Repaso. El nombre, el nombre de la clase le puse, le agregué la partícula ni, ¿no? Que es una partícula de los pronombres personales ligados, que siempre van a ir juntos. ¿Vamos a usar un verbo? Ah, pero debe de ir juntos, no lo vamos a separar, porque si nosotros lo separamos, realmente no dice nada, la partícula ni por sí solo no dice nada, no tiene ningún, no tiene ningún significado, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos, podamos ver, checar eso, ¿no? Verificar eso. Permíteme, les comparto la presentación. Bien, aquí está la presentación, hermanitos. Este es lo que vamos a ver el día de hoy. Después de ver esto, vamos a, ahora sí que vamos a resolver dudas con respecto, las dudas con respecto a lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? ¿Las dudas de qué? Principalmente, estas dudas, principalmente, de lo que ya empezamos desde nuestra presentación, Nejuano toca, y decimos nuestro nombre, decimos que yo me siembra, realmente lo que estoy diciendo, Nejuano toca, yo me siembra, porque nos siembran un nombre. La interpretación al castellano mexicano es, pues sería, pues sería, en este caso, pues sería, mi nombre soy o me llamo, ¿no? Entonces, ahora bien, la partícula ni, la función, la función en los verbos y en los sustantivos. Entonces, vamos a retomar desde esta parte. La gramática, la gramática lo retomamos, aclarando, esta gramática, que los verbos, que los sustantivos, que el prefijo she como imperativo, que los prefijos de objeto, todas esas cosas son retomados de la gramática española, la gramática castellana, mexicana, ahora bien, recuerden que nuestra escritura es, nuestra escritura es ideográfica, no tiene nada que ver con todo esto, pero por cuestiones didácticas y pedagógicas lo vamos a, a usar, ¿no? Para aprender, porque es como que con lo que más estamos familiarizados, bien, la partícula ni, la función en los verbos y sustantivos. Para, para los sustantivos, para los sustantivos, este, para esta partícula ni, funciona como el ser, ¿no? Como el verbo ser, pero cuando se unen, cuando, por ejemplo, los sustantivos son, bueno, son muy abundantes. ¿Qué son los sustantivos? Son los nombres de plantas, de animales, de lugares, de nuestros nombres, de personas, de ciudades, claro, nombres de ciudades, nombres de instituciones, nombres de personas, se les llama sustantivos propios. Ah, sustantivos propios. Y como sustantivos comunes, podemos decir, todos los nombres de plantas, de objetos, de animales, de elementos. Ojo, en el español castellano le llaman como sustantivos, pero para el náhuatl no es un simple sustantivo. Y ahí la diferencia. Pues bien, tenemos aquí, esta flor tan hermosa, que le llamamos cacalo xochit. Cacalo, viene de la palabra cacalo, de cuervo. Xochit flor, es un sustantivo, y es un sustantivo compuesto, porque dice que es la flor de cuervo, ¿verdad? Ahora, ahora, para decir, yo soy flor de cuervo, ni cacalo xochit, ¿sí? Soy flor de cuervo. C-ca-calo xochit, ¿no? Cacalo xochit soy flor de cuervo. Pero ahora bien, tengamos en cuenta que no lo vamos a separar, por favor, hermanitos, esto se debe de. No, no, no lo vamos a escribir así. ¿Por qué no? Les decía yo que la partícula ni, por sí sola, no tiene ningún, no tiene ningún significado. Pero, si lo unimos con un sustantivo o un verbo, ya da un sentido de la frase, ¿sí? Entonces, ni cacalo xochit, yo soy la flor de cuervo, ¿no? Entonces, desde esa manera, desde ese punto vamos a ver. Aquí tengo otros ejercicios, ¿sí? Dice, ni coyote, soy el coyote. Eso ya lo estamos interpretando, porque si yo quiero decir, realmente nada, no soy el coyote. Ser, yo ser coyote, es lo que dice aquí. Yo ser coyote. Si lo traducimos literalmente, ¿sí? Yo ser coyote. Claro, para la gramática, para el lenguaje, para el lenguaje occidental, el lenguaje español-castellano, no, no existe esa palabra, yo ser coyote. Existe, soy el coyote, o yo soy coyote, ¿no? Pero, aclarando esta parte, nosotros lo retomamos, ni también como el, como parte del verbo ser, cuando se aglutina. Soy el coyote. Ahora, ni coyote, sí, soy el honorable coyote. He aquí que esta frase, no lo vamos a encontrar en el español-castellano, esta segunda frase. ¿Por qué? Porque ellos no hablan de honorable, simplemente dicen, soy el coyote, ¿verdad? Y como así nos enseñan a nosotros en las escuelas, donde nosotros aprendemos, pues creemos que nosotros solo, somos solo un simple, simple persona. Pero cuando lo decimos en náhuatl y lo pensamos en náhuatl, estamos diciendo, soy el honorable coyote. Desde ahí, cuando decimos, yo soy el honorable, tengo una identidad, ya. Tengo las cualidades de un coyote, de la astucia, de esa visión, ¿sí? Así como está la imagen, para los que hemos llegado a toparnos con estos animalitos, de frente, de frente, sientes que tu cabeza está así, esponjada. Tiene una energía muy fuerte el coyote. Tiene una energía muy fuerte el coyote, que impacta su mirada, queda viendo así como está. Para los cazadores, nos han platicado, si te lo enfrentas así como está, no lo puedes matar. ¿Por qué? Porque el arma no acciona, aunque le jales al gatillo no acciona. Aunque le quieras jalar con la flecha, no acciona, no le das, no lo puedes ejecutar. Lo puedes ejecutar a traición, sí. Pero es tan astuto que presiente, que ventea. Es un gran poder que tiene el coyote. Por eso es que en náhuatl le decimos, ni coyote, soy el honorable coyote. Aquí, tú eres el honorable, aquí, perdón, me equivoqué, es que tú, tú eres, aquí es tú eres. Tú eres el honorable coyote, ¿sí? Es esa parte que nosotros debemos entender. Es la función que tiene como el verbo ser, ¿sí? Bien, entonces, dice coyote, él o es coyote, él o ella es coyote. Si se dan cuenta, aquí no tiene ningún prefijo, ajá, para él o ella. ¿Por qué no tiene ningún prefijo? Esto, desde la mentalidad náhuatl, tú jamás te puedes, te puedes presentar y decir, yo soy, ¿no? O él es, tú no lo puedes juzgar, ¿no? No lo puedes juzgar al que está a tu lado. Por eso es que no se le agrega eso. Coyote, ella es coyote, ¿no? Nada más. En este caso, para el plural, ticoyome, somos coyotes, o nosotros somos coyotes, ¿no? Somos coyotes. Ustedes son coyotes. Ancoyome. Ustedes son coyotes. Coyome. Ellos o ellas son coyotes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes, la función que tiene la partícula ni no es tan solo del pronombre personal, en primera persona o en segunda persona, así como les muestro en esta parte que estamos trabajando, ¿no? Del coyote, los coyotes. Muy bien. Hasta esta parte, no sé si tuvieran ustedes alguna pregunta con respecto al uso, precisamente, de esta partícula. Y si no, avanzo. ¿No? ¿No? ¿Todo va quedando claro? Perfecto. Moshli. Que algunos utilizan en vez de moshli, dice mishli. ¿No? Es una variante. Moshli es nube. Moshli. ¿Sí? Nube. Para pluralizar, aquí también les quiero precisamente presentar la partícula pluralizadora para los sustantivos. Nada más para los sustantivos. No para otros. No, solamente para los sustantivos. Dice moshme. Moshme. Moshli. Moshme. ¿Sí? Aquí en esta parte, la partícula tli, cuando aglutinamos, son dos, en dos momentos. Cuando aglutinamos con otra palabra, cuando los sustantivos terminan en tli, en li, en yin, se elimina. Pero también cuando termina, cuando los pluralizamos, igual, 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 igual que pasa con la aglutinación, se elimina. Por ejemplo, es de it's quintly, ¿no? La palabra it's quintly. It's quintly. El perro de occidiana. No de it's quintly. It's quintly. Para decir perros de occidiana, it's quintly, hasta aquí, it's quintly. Si se dan cuenta, se elimina esto. Para pluralizar, se elimina el tli. ¿Sí? Para poder pluralizar lo it's quintly. Ahora, no es el único pluralizador, el me. También está la otra partícula, es el tín. La partícula tín, en algunas variantes, también es pluralizador. ¿Sí? En guerrero, nosotros utilizamos la partícula me como pluralizador. ¿Sí? Ya que en algunos variantes, recuerden que el náhuatl es hablado en muchos lugares, inclusive el salvador. Entonces, la partícula tín también es un pluralizador. Podemos usar el moshting, en vez de moshme. Moshting. Sí, claro. También lo podemos utilizar. Es un pluralizador. ¿Sí? ¿Por qué les digo yo esto? Porque en algunos textos, en vez de que encontremos moshting, vamos a encontrar moshting. Adelante. O mishli. Pues sí, mishli es nube. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aclarado esto, que también cuando pluralizamos los sustantivos, que precisamente mañana yo les voy a mandar veinte sustantivos, y ustedes los van a convertir en plurales sus sustantivos. Esa va a ser su tarea. Y ese lo van a grabar el audio, ¿no? Por ejemplo, papalot. ¿Cómo sería en plural? Papalome. Poloco. Que sería burro. Polocome. Y esa es esa parte que yo les quiero poner del ejemplo, es la palabra poloco. La palabra poloco, el sustantivo poloco, quiere decir burro. Y para pluralizarlos, polocome. Para pluralizar. Si se dan cuenta, aquí no se eliminó, no se eliminó ninguna partícula. ¿Por qué? Porque no termina en li, porque no termina en in, porque no termina en i, nada más, ¿no? No se quita nada. Tal y como está, nomás se le agrega la partícula me, o la partícula tin, polocotin. Burros, ¿no? Entonces, ese de esa manera, ¿cómo lo vamos a trabajar? A ver, burro. ¿Sí? Estos son los dos pluralizadores para los sustantivos. ¿No hay más? No, no hay más. No hay más. Que también está el otro, que es pluralizador, es el número. A partir del número dos hasta el infinito y más allá, dice la peli. No, no hay más. No hay más. Yo puedo decir, ome moshli. Así, ome moshli. Lo estoy pluralizando, sí. ¿Quién es el pluralizador aquí? La palabra ome, que quiere decir dos, dos nubes. Ome shóchil. Ah, sí, son dos flores. ¿Es válido? Sí, se maneja de esa manera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos trabajarlo de esa manera. Y aquí hay una frase, que espero lo puedan utilizar ustedes. Es muy metafórica. Inclusive, es parte de una plegaria para trabajar la parte del yehyeka, para el nahualismo. Dice, nipatlánique es moshli y pan yehyeka. ¿No? Recuerden que también como moshli es la neblina, ¿no? Ayahuil. Pero dice aquí, yo vuelo. Vuelo como la nube en el viento. ¿No? Sí. Es como una declaración, es como un decreto que lo voy a hacer. Necesitamos creérnoslo. Porque si estamos entre gris, entre tibio, les aseguro que en todos los ámbitos de nuestro existir, si no tenemos esa seguridad de lograrlo, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque recuerden que somos energía sagrada y cuando nosotros nos declaramos. Realmente no, no ponemos. Nipatlánique es moshli y pan yehyeka. Vuelo como la nube en el viento. Tenemos otro. No yolo chipahuac. Que moshli hueska pa onka. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Mi corazón limpio como la nube en lo alto está. Igual es parte del mismo, parte del mismo trabajo que nos toca hacer. ¿No? Y ese es precisamente, ese es principalmente, es el trabajo que estamos haciendo con las adivinanzas. El poemario ahorita está ya en proceso, en cotizaciones, en que le están elaborando el logo. Pero de ahí vienen las adivinanzas. Las adivinanzas, esperemos que se venda en ese poemario. De ahí tendríamos que sacar para nuevamente hacer las adivinanzas. Bien. Y estas adivinanzas, como esta frase, van a estar conformados de esa manera. No son las clásicas adivinanzas que conocemos. No. Podemos decir, ni patlani, ni panyejeca, guaniista, vuelo en el aire y soy blanco. No yolo chipahuac, hueska pa onka. Mi corazón limpio y puro en lo alto está. Ahí está. La nube. Me estoy declarando yo como nube. Es, decimos, para la mentalidad occidental, así es una bonita adivinanza. ¿Sí? Viendo desde esa óptica, sí, claro. Pero viendo de la otra óptica, del náhuatl, me estoy empoderando. Yo estoy declarando que soy una nube. Imagínense. Si en eso yo soy un tecolote. Me estoy asegurando que soy. No debemos de dudar, hermanito. Pero bueno, seguimos. Tenemos aquí, nitletch. Yo soy fuego. Titletch. Tú eres fuego. Uf, tiene un gran, un gran poder nada más esta palabra. Dice, soy fuego. Nitletch. No. Y al decir que soy nitletch, imagínense qué poder nos estamos dando. ¿Cuál es el poder del fuego? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué poder tiene el fuego? Para lo occidental es simplemente eso. El fuego es un elemento. Ajá. ¿Transmutar? ¿El poder de la transmutación? Sí, tiene el poder de transmutar a todo lo que, todo lo que quiera uno. ¿Qué más? ¿Cómo lo consideramos en el mundo náhuatl del fuego? De la parte de transmutador. ¿Cómo lo consideramos? Como el abuelo, ¿no? ¿El abuelo? Como el abuelo. Ajá. El origen, ¿no? Sí. ¿Qué da origen a la vida? ¿Qué da origen a la vida? Por supuesto que sí. Es correcto. Sí. Y el corazón de la tierra porque es fuego, Chantico, ¿no? Que es fuego también podría ser. Sí, así es. Chantico es el calorcito de la casa, del hogar. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo lo podemos ver al fueguito? Como Xutecutli. ¿Podría ser? Sí, claro. El gran señor del fuego. El gran señor del fuego. Ajá. Así es. Don Natio, ¿no? Don Natio es fuego porque esas llamaradas que nos abrazan como de repente, ¿no? Sí, es luz y calor. No podemos vivir sin el fuego, claro. Claro, por supuesto. Sí. Fíjense, con estos conceptos, gracias hermanitas, con estos conceptos, ¿podríamos decir, es un simple sustantivo? No, no es un simple sustantivo. Es ahí la diferencia, ¿no? Que nosotros, ahorita como las hermanitas empezaron a decirnos, precisamente es la forma en que debemos de pensar en náhuatl al momento de escribir. En mis pequeños talleres que yo doy para la creación literaria, ya para crear poesía, me decía compañerito, oiga maestro, pero pues hacer poesía, nosotros ya lo hacemos, yo tengo un libro. Sí, qué bueno, hermanito, te agradezco. Y este, ¿y cómo voy a crear poesía en la lengua náhuatl? Si me lo permites, te lo digo. No es lo mismo pensar, sentir, decir, amar, respirar, comer en náhuatl. Me dice, bueno, pues ¿cómo? ¿Y es otro mundo o cómo? Así es, es otro mundo. Y es lo que acaban de decir. Flet, soy fuego, tú eres fuego. Toda ceremonia para nosotros es el fueguito. ¿Quieres transmutar energías negativas que no, que crees que a ti no te sirve? Ahí está el fueguito para que lo transmutes. Estás, te sientes un poco mal, sientes que, que todo te molesta, sientes que, 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 que tienes malas fibras, que, bueno. Que a las personas no te hacen daño, pero tú los odias, los que, los odias, los, ah, decimos nosotros. Es que tienes, tienes pegado a ti un mal aire. Agarra un huevito, empodéralo, límpiate, y dile al huevito, llévate toda esta energía que a mí me hace daño, que me contamina y que contamina a los demás. Y ponlo en el fuego. Dale al abuelito fuego. Y te sentirás. ¿Quieres conectarte con los ancestros? Háblale al abuelito fuego. Bueno, entonces, eso es lo que yo quería un poco resaltar, hermanitos. Y de, y de una otra forma, aclarar algunas dudas que en el grupo vi que surgieron sobre los sustantivos. O sea, no es un simple sustantivo, ¿no? Muy bien. Papaloc. Ni pa, paloc. Yo soy la mariposa. ¿No? Ay, chihuahua, ¿qué tiene que ver la mariposa? La mariposita es muy simbólica, hermanitos. La mariposita es muy simbólica. Inclusive, su servidor hizo un cuento sobre eso. ¿Se acuerdan del gusanito valiente? Alguien nos quiere decir, ¿qué nos puede enseñar la mariposa? Todos, todo lo que nos rodea, nos enseña, y somos espejo de, no olvidemos. Si vamos a aprender la palabra papaloc, ni papaloc, ¿por qué yo sería mariposa? ¿Por qué? Es la vibración del universo, ¿no? ¿Es la vibración del universo? ¿Qué más? Es belleza, es esa transmutación porque es desde la oruguita hasta que se convierte en mariposa. Es un proceso de desarrollo, ¿no? A cambiar a la belleza, y la belleza interna, por supuesto. Y además, es hermosas, ¿no? Exacto, hermanita, por supuesto. ¿Qué más? Tiene más, ¿eh? La mariposa, por eso les puse esto. Es la mariposa monarca. Sí, claro. Sí. Y falta la otra, que es el itz papal. Claro. Itz papal. Nuestros abuelos lo plasmaron en los amoshli. Lo manejan, lo manejamos, lo manejamos en el tonal actual. ¿Qué más? Pero, bueno, ¿y qué tiene que ver con la gramática, con esto que nos dicen? Sí tiene que ver, hermanita. Porque necesitamos aprender el náhuatl con el enfoque filosófico. Porque lo podemos aprender como periquitos, flet, fuego, papalot, mariposa, nitlet, soy el fuego. A mí me interesa que aprendamos con esa filosofía para entender más el pensamiento náhuatl. Y esto nos va a llevar, ¿para qué? Para que conozcamos el tonal cuali. Y esto nos va a llevar, ¿para qué? Para que conozcamos la filosofía del náhuatl. Y esto nos va a llevar, ¿para qué? Para que conozcamos, precisamente, nuestro tezcatlipoca. Ya lo decía la hermanita, la mariposa, antes de ser mariposa, es oruga. Y se anda arrastrando. Algunos de nosotros, o en alguna etapa de nuestra vida, de nosotros, éramos ese gusanito, ¿no? Nos andamos arrastrando. Pero para que nosotros podamos salir de eso, ¿qué creen que debemos de hacer? Duele. Duele el modo de pensar, de sentir, de cambiar paradigmas que ya nos encajaron. Que nos dijeron, este es el camino, no veas para acá. Este es el camino, vete, vete. Duele quitarte esto. Sí, hermanita Leti, la escuchamos. También tiene en su significado la perseverancia. Por todos los miles de kilómetros que recorre. Claro. Para llegar a su casa. ¿Qué más, hermanita? ¿Qué más? Recuerden. Observa. Calla y aprende. Fíjense bien. La mariposita, Antes de salir del capullo, sus patitas los esfuerza. Sus alitas los mueve. ¿Y para qué? Para fortalecerlos. Para que sus patitas estén fuertes, resistentes. Así pasa con nosotros, hermanitos, hermanitos. Nosotros, para que desarrollemos una disciplina, un hábito, ¿qué necesitamos ser? Lo que dice la hermanita. Ser perseverantes. Ser disciplinados. ¿Sí? Ahora, tenemos el libre albedrío. Podremos optar por decir, me encanta ser gusano. Y que es válido, claro, es válido. Pero lo que te puedes perder es que no podrás disfrutar de un gran panorama. No podrás disfrutar de volar a otros lugares. No podrás disfrutar del perfume y el néctar de las flores. Solamente tendrás que alimentarte del lodo de la basura que hay en el suelo. ¿Eso es lo que queremos? Algunos dirán, sí, yo soy feliz así. Adelante. Es una gran metáfora de la mariposita. Pero si decides, decides correr el riesgo, decides el reto, los beneficios, imagínense. Volar libre, y es una de las cualidades que tiene la mariposita, es libre. El águila siempre vuela hacia adelante, ¿no? El águila no vuela hacia atrás, siempre vuela hacia adelante, va planeando. En cambio, la mariposa vuela por donde se le pega la regalada gana. Y eso nos enseña a que nosotros, y es lo que nos enseña, es una gran metáfora, les decía yo. Y es lo que nos enseña a que cuando tú te quites esas ataduras, podrás volar por donde tú quieras. Cuando cuestiones tu religión, cuando cuestiones tu gobierno, cuando te cuestiona el sistema, podrás ser libre. Pero si no te cuestionas, sí, sí, patroncito, sí, jefecito, sí, diosito, te seguirás ahí. Y lo único con lo que vas a alimentarte será de migajas, y no del néctar de los ojos. Bueno, por eso quise ponerle esta parte. Es esa parte. Necesitamos que empezar a reflexionar, a observar, a pensar, a investigar, ¿sí? A veces queremos una gran biblioteca, ¿no? La gran biblioteca está aquí, está aquí, miren, está aquí, todos nosotros está aquí. ¿Cómo lo activamos? Con esto que les acabo de decir. Observen a la mariposita. Investigue más a la mariposita. Bien, bien, hermanitos. Vamos con el siguiente, el siguiente ejercicio. Ni Kimichi. Dice, soy ratón. ¿Ah? Soy ratón. Ahora esta palabra, Kimichin. A ver. Kimichin. Ratón. Y para muchos lo consideramos un animalito denigrante, ¿no? Es algo asqueroso, ¿no? Así decimos. Pero cuando llegamos a tomar conciencia, las ratitas, los dientes que tienen, pueden cortar metales y todo eso. Es una de sus cualidades. Otra de sus cualidades solamente busca su alimentación, también ellos. Pero otra de sus cualidades del ratoncito, ¿verdad? Que es perseverante. Que a pesar de todo lo que se le denigra, que se le mata, sigue, sigue vivo, sigue resistiendo. Es lo que nos enseña. Y es lo que nosotros somos. Somos sobrevivientes. Sobrevivientes de ciertas situaciones. De problemáticas que le decimos nosotros. Son oportunidades de trabajo. Son oportunidades de vivir. Son oportunidades de profesión. ¿Sí? Ni Kimichin. Un ratoncito. Un ratoncito. Si supieran ustedes, así como nosotros lo asemejamos con los abuelos, un ratoncito se asemeja mucho a un ser humano. ¿Por qué? El ratoncito va a agarrar las cosas porque en verdad tiene hambre. Malvado ratón. Me vino a robar mi alimento, mi maíz, mi frijol. Sí. Sí. Sí lo roba, quizás. Sí lo toma. Pero porque tiene hambre, pero para comer. ¿Y qué hacemos nosotros los seres humanos? A veces robamos, acumulamos, quitamos. Sin tener la necesidad. A veces nomás acaparamos, pero ni nosotros lo podemos comer. ¿Verdad? Ni tonatío. No, pues ahí yo no les puedo decir nada más que tonatío, ¿no? Un gran maestro, ¿verdad? El que genera el calor y el sol. ¿Verdad? Inclusive hemos hecho muchas plegayas, muchas frases, muchas reflexiones con tonatío, ¿verdad? Que dice, soy el honorable generador de luz y calor. Cada uno de nosotros somos tonatío. Y no es dios del sol. Ojo, no es dios del sol. Para los nahuas no existen dioses. No existen dioses. Existen energías. Existen. Existen también espejos. Te reflejas. Yo quiero ser como tonatío, pues obsérvalo. En silencio, no lo juzgues, solo ve qué es lo que hace. Y retoma lo bueno que hace tonatío. Así como nosotros las personas. No somos perfectos, hermanito. No somos perfectos. Pero retomemos lo que creemos nosotros que es bueno de la persona delante. Lo que no, no intentemos cambiarlo. Porque no va, no, no. Porque eso es lo que le da la originalidad. ¿Sí? Y decimos, no, el sol es muy bueno. No es cierto. Te expones mucho al sol. Te puede ocasionar cáncer. Te puede deshidratar. Y te puede matar. Claro que sí. Pero las plantitas sin el sol no pueden crecer para desarrollar la fotosíntesis. Ah. Pero también, si no le echan agua a la plantita, el mismo sol lo va a secar. Lo va a matar. Y así somos nosotros. Y así somos nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad? Así somos nosotros. Decidimos, ¿qué? Dar vida o matar. Ahí es. Estamos en forma dual. ¿No? Muy bien, Nimetzli, soy la luna, ¿no? Ya ven que estábamos estudiando sobre la luna, que la luna tiene sus cuatro etapas, al igual que nosotros, tenemos nuestras etapas, somos aguas, está muy conectado con las aguas terrestres, la luna, ¿sí? Entonces, al igual que nosotros, la luna sufre esos cambios, esos ciclos, son cuatro, y nosotros también tenemos los cuatro ciclos, de trece en trece, ¿se acuerdan? Para completar una ancianidad. Fíjense cómo lo estamos interrelacionando con todo lo que estamos estudiando. Y ahí está presente. Nimetzli, soy la luna. ¿Tú eres luna? ¿Sí? Soy espejo y me reflejo. ¿No? Soy espejo y me reflejo. Y no quiero decir la otra palabra, pero bueno. Entonces, fíjense que yo quise poner estos ejemplos para que nosotros vayamos comprendiendo la función de la partícula, pero la función de que la palabra clave es que somos espejos. Ni Kimichi, soy el ratón. Ni Tonatiuh, soy el sol. Ni Metzli, soy la luna. Fíjense cuántos maestros encontramos ahorita. Tres, más el fuego, más la mariposa. Tenemos cinco maestros. Tenemos cinco investigaciones. Vamos a hacer cinco investigaciones. Tenemos cinco tareas. Investigar cuáles son las cualidades del sol. Yo les he dicho lo mínimo que encontramos los beneficios del sol, de la luna, del ratón, de la mariposa, del fuego, de la nube. Son muy mínimos. Y hay mucho más. Y hay mucho más, claro, que hay mucho más. Lo que necesito es que entendamos esta parte, ¿no? Esta parte filosófica. Ahora bien, acabamos de ver con los sustantivos, pero vamos a trabajar ahorita con los verbos, ¿sí? Huesca. 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 Es el verbo reír. Y ahí vemos a una mujer riéndose. Ni huetzca. Ni huetzca. Yo me estoy riendo. La partícula ni en los verbos es como el verbo estar. Ni huetzca. Yo me estoy riendo. ¿Ya? Yo me río. O sea, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Ni huetzca igual no y knitzin. Me río con mi honorable hermanita o hermanito. Recuerden, no y knitzin funciona para dos. Para el femenino y el masculino. Ahora bien, me río con mi honorable hermanita. Eso y pensando en náhuatl. Pero pensando en español, castellano, mexicano. Estoy diciendo, me río con mi hermana. ¿No? ¿Tiene una diferencia? Sí. La palabra honorable es que yo te honro. Yo te respeto. Huesca. Ni huetzca. Ti huetzca. Tú te ríes. ¿No? Tú te estás riendo, pudiéramos decir. Ella o él se ríe. Yehua huetzca. O nada más huetzca. ¿Verdad? Podemos agregarle yehua. Pero bueno, ahorita no es el caso de los pronombres personales. Pero sería de esa manera. Tenemos aquí otro. Ni cochi. Ni cochi. Yo estoy durmiendo. Yo duermo. Ni patlani. Yo estoy volando. Yo vuelo. Ni cualani. Yo me enojo. La palabra cualani es enojarse. ¿No? Es una emoción que tenemos. Que suele suceder con todos nosotros. ¿No? Y llegamos a veces a estos niveles de enojarnos. De reírnos. De volar. Ni patlani. Yo vuelo. Ni patlani. Ni pamoyolo. Vuelo en tu corazón. Ni patlani. Ni patlani. Panmohesquilis. Vuelo en tu risa. En tu sonrisa. Estamos creando poesía. Sí. Es la palabra florida. Bueno. Con los verbos. Esa es la función que tiene la lengua náhuatl. Dentro de la. De lo que estamos estudiando. Más sin embargo. También cabe mencionar. Lo que hemos visto que son los números. ¿Verdad? Los números. Son. Son vigesimales. ¿No? Van de veinte en veinte. La. De. Sempoali. ¿No? Que una cuenta. Una cuenta de veinte. Sempoali que sí una cuenta. Este. Manos y los dedos de los pies. Es una cuenta. ¿Y cuál es la cuenta? Somos, ¿no? Pertenecen a uno, a un cuerpo. Es una cuenta. Son veinte. Sí. Y de ahí de veinte en veinte. Desde veinte, de veinte en veinte. Llegamos hasta ser. Se son. Se se acuerda. Que es. Se son. Se cuatrocientos. Cuatrocientos. No cuatro mil. Cuatrocientos. y esta parte de Censontle viene de la palabra Censontle el ave de cuatrocientos y dio más de cuatrocientas voces ¿sí? que es lo máximo que es donde queremos nosotros alcanzar tener las cuatrocientas voces, las cuatrocientas formas de comunicar yo apenas me sé en dos algunos no saben tres, cuatro idiomas ¿ah? pero viene también la otra parte de cómo comunicarnos el de comunicarnos no tan solo ah sí, buenos días buenos días ¿y por qué no? hola, muy buenos días te mando un abrazo es una forma de comunicar ese le das tu toque personal de eso habla de Censontle de ese animalito que creo que a veces decimos no, pues yo nomás hablo el español tienes un unos cuatrocientas formas de comunicarte con tu creatividad con tu palabra con tu actuar con tu decir y hasta con tu criticar es una forma de comunicar que te la pasas siempre viéndolas los defectos de los demás pero como soy espejo y me reflejo pues yo me veo en él refleja mis errores pero bueno ya es otro es otro asunto ¿no? de cuatrocientos sigue a ver permíteme de cuatrocientos sigue ocho mil que ocho mil es chiquipili ¿sí? chiquipili quiere decir como háganme cuenta es como un morralito de tela de manta y lo ato aquí aquí hay ocho mil cuentitas ocho mil bolitas pero ya son cantidades mucho más grandes y claro que nuestros abuelos no representaban con estos números ¿no? hay unas imágenes ¿no? hay uno ideográficamente bueno esto con respecto con los números hermanitos en el cual nosotros estamos estudiando el día de mañana yo ya les enviaré precisamente seguiremos con los sustantivos por eso no quise abarcar ahorita mucho con los verbos porque necesito que vayamos paso por paso ¿sí? primero les presento estos dos la partícula ni con los sustantivos y la partícula ni con los verbos ¿qué función tiene? el día de mañana les voy a enviar como les dije veinte sustantivos de ahí ustedes van a hacer otros veinte sustantivos ¿sí? ¿a dónde los van a encontrar? no se les olvide que en los archivos que les he mandado está una gran lista de nombres de animales de plantas que se llama el nahuatl que se habla en el estado de guerra se los compartí ese documento entonces ahí podrán buscar ustedes los nombres de plantas de animales y si no en el internet van a encontrar un sinfín de palabras de sustantivos y de ahí los podemos retomar nosotros ¿no? pero bueno entonces no sé si tuvieran ustedes alguna duda y si no de mi parte sería todo es un repaso es lo poquitito que hemos visto hasta ahorita ¿no? que fue nuestra presentación nuestra edad ¿qué es lo que nos gusta hacer son los verbos y los sustantivos ¿si hermanitos? pues sería de mi parte sería todo ¿no? a menos de que ustedes tengan alguna duda con respecto a los ejercicios que estamos haciendo dudas o alguna sugerencia adelante ¿sí? ¿no hay nada? No chico no chico no chico no chico no chico bueno pues entonces les agradezco ¿sí hermanita Ana? la escuchamos Sí Demastiani La Poyahualti Demastiani La Poyahualti Pues bueno yo creo que lo único que queda es estudiar para poder recordar y grabar este todas estas enseñanzas que ya en repetidas ocasiones nos ha comentado algunos ¿no? a los nuevos tal vez tal vez no tengan información pero yo creo en lo personal pues que me toca estar estudiando constantemente para para y practicar es por eso yo digo bueno pues sí comparto mucho pero es mi manera en la que en la que aprendo en la que voy aprendiendo a a grabar este como en este caso pues la partícula estar estudiando la partícula constantemente bueno a mí en lo personal pues tengo que estarlo haciendo o escuchando la clase o cuando tengo tiempo pues estudiando y y compartiendo eso eso sería mi mi este mi utiliza sí sí hermanita y le agradezco infinitamente le agradezco infinitamente que pues este esté compartiendo también el grupo porque para ir practicando sí es una de las cosas que debemos de hacer ir practicando ir avanzando no porque si no lo practicamos pues podemos pasarnos nosotros años aquí practiciéndoles o enseñando o metiéndonos en otros talleres en otros cursos de náhuatl pues ahí quedaría ¿no? como el conocimiento ¿qué pasó? sí gracias hermanita Ana Zocamati ¿sí? ¿me está Pedro? hola maestro buenas noches buenas noches se escucha ¿verdad? sí maestro leía una reflexión acerca de la clase que nos compartió esta noche y es maravilloso el lenguaje náhuatl maestro y leyendo una reflexión occidental de un individuo que era inconforme con el todo dice que la forma de pensar occidental le pidió a Dios pues si hablamos en el concepto náhuatl le hablamos a nuestras energías y dice que el hombre le pidió a Dios una flor bella y le al otro día le puso una cabeza de bisñada a ver que esas plantas están llenas y cubiertas de espinas y se sorprendió y le dice te pedí una flor y también le pidió que le otorgara algo bello que lo sacara de su concepto de pensar de la desesperación en la cual vivía y le y le mostró un gusanito un gusano y se sintió tan mal cómo es posible que me hayas dado esto y cuando fue al tercer día vio en la cabeza de bisñada las flores más bellas que existen en la naturaleza y se sorprendió y cuando vio al al gusano había una mariposa de diferentes colores con dimensiones enormes de su brillo y se volvió a sorprender y dijo qué linda es la vida y la naturaleza así tenemos que aprender a reflexionar maestro pero que desgraciadamente cuando estamos desesperados o estamos este en una inconformidad inconsciente pues actuamos y lo vemos de todo todo negativo no hay armonía no hay concepto de de pensar que la vida es lo más bello que la naturaleza nos ha dado es todo maestro las okamati las okamati mi agradecemos hermanito por su su compartir y pues este pues hay que seguir trabajando sobre la observación sobre el de compartir sobre el de aprender y ya mañana trabajaremos precisamente con tonal poali tonal poali en el cual nosotros estamos ejercitando y estudiando la cuenta la cuenta que estamos estudiando pálgame la redundancia timoytas quemosla y matimos se huica nos vemos mañana descansemos hermanitos cuídense mucho las okamati